Saludos, bueno ya estamos aquí con la segunda parte, mirad lo que estaba haciendo, ahí está, estoy rellenando este primer pasillo, aquí va el bancal, he puesto este papel kraft para intentar que las malas hierbas no vengan con tanta fuerza. Otra vez pasillo, bancal, pasillo, bancal, pasillo. La idea es cubrir todo con compost y triturado de madera en los pasillos. Os voy a enseñar cómo lo voy haciendo, espero que os guste. Hasta ahora. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver cómo hemos empezado, os voy a dejar por aquí una etiqueta para que la pinchéis y que veáis en la primera parte. Venga, cuidaros mucho. Ahora seguimos. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!